Soñadoras de la vida, siempre convencidas Estoy gorda, gordísima Soy un elefante No quiero que me vea Rubén porque cuando se dé cuenta del asqueroso cuerpo que tengo se va a decepcionar de mí ¡Julieta! ¡Julieta! Es que quiero una tacha Nada más eso Y no es necesario que tú también te metas una Quiero tomármela en mi cuarto A solas Jacqueline Ya no te metas nada Agarra la onda, Jackie Es que la necesito, Manuel Ayer me alivianó un chorro ¿Sabes qué, Jackie? He estado pensando en lo que pasó entre tú y yo y... Y no sé No hago más que pensar en ese beso que nos dimos Aunque claro, sí, estábamos entachados, pero... O sea... Estoy sintiendo que tú eres la chava de mis sueños No, 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 Manuel, no, cállate Cállate, por favor, no me digas nada La bronca, la bronca es que a mí me removió todo Me recordó... Me recordó el pasado Lo que sentía por ti Despertó el amor que te tengo y... Y que estaba dormido Cálmate, cálmate ¿Qué, qué, qué, quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, mi amor Ana Escóndete, escóndete Ábreme Ábreme, Manuel ¿Qué pasa? Escóndete en mi recámara ¿Qué? ¿Cómo en tu recámara? Estás loco ¿Qué onda, eh? Es que... Es que estaba encuerado y... Me iba a meter a bañar, mi amor Pero pásale Pásale Sí Es que a veces... Yo tengo, ya sabes... Eso Dos amantes que juegan a encontrarse entre sí Que se sueñan Y el embrujo de un beso que despierta su pasión La magia de los dos que conocen el amor Que se pierden en su calor ¿Qué? ¿Qué padre poema me escribiste? Eres un amor, Manuel Te amo Ay, Dios mío Si Ana supiera que Manuel me escribió ese poema a mí Escribe es muy padre Yo dibujo Te voy a dibujar Vas a ver qué bonito te voy a dibujar Qué padre Ay, mi amor, o de sed Voy a sacar un refresco del refri No, no, no No hay refrescos, mi amor Bueno, tendrás agua Algo, ¿no? No, a ver Soñadores de la vida Siempre convencidas Te amo